¿Te has preguntado alguna vez qué habilidades ocultas posees y cómo podrías transformarlas en una fuente de ingresos en línea? Hoy desafiamos todas las convenciones y te mostraremos el poder de tus talentos ocultos. Prepárate para embarcarte en un emocionante viaje de autodescubrimiento y aprendizaje, donde romperemos los límites tradicionales y te demostraremos que todos tenemos habilidades únicas y valiosas. Es hora de liberar tu potencial oculto y conquistar el mundo en línea. Hoy vengo con muchas ganas de compartir contigo algo que considero revolucionario y que tú también deberías conocer, el poder de tus habilidades. Algunas de ellas quizás las intuyes, otras ni sabes que las tienes. Y en el video de hoy vamos a ver por qué son tan importantes tus habilidades en el trabajo remoto, más incluso que los títulos, y te contaré cómo exprimirlas y monetizarlas. ¿Sabías que según un informe de LinkedIn, el 80% de las personas siente que no están utilizando todas sus habilidades en su trabajo actual? Esto sugiere que muchas personas podrían tener habilidades ocultas sin aprovechar. Así que descubre ahora las tuyas y destaca en el mundo laboral gracias a ellas. Pero empecemos por el inicio. ¿Qué son las habilidades ocultas y por qué son tan valiosas? Las habilidades ocultas son esos talentos y capacidades únicas que a menudo pasamos por alto o no reconocemos plenamente. Es la destreza o capacidad innata o adquirida que tiene una persona para realizar una determinada actividad, trabajo u oficio. En esta capacidad también intervienen los conocimientos y la experiencia y difiere de las habilidades tradicionales porque reflejan nuestra pasión y autenticidad. Y por eso mismo son tan importantes. El problema radica en que a veces nos dejamos llevar por expectativas externas y nos olvidamos de nuestro verdadero potencial. A menudo nos sentimos limitados por lo que nos han dicho que somos buenos o por lo que hemos hecho siempre durante toda nuestra vida, dejando de lado habilidades en las que quizá somos extraordinarios. Ahora que comprendemos la importancia de las habilidades ocultas, es hora de descubrir las nuestras. Te pongo un ejercicio sencillo pero poderoso para ayudarte a identificar esas habilidades únicas que tienes en tu interior. Paso número 1. Reflexiona sobre tus intereses. Cierra los ojos por un momento y reflexiona sobre las actividades que te apasionan. Piensa en esos momentos en los que te has sentido realmente realizado y motivado. Esas pasiones pueden ser una ventana a tus habilidades ocultas. Paso 2. Pregunta a amigos y familiares. A menudo los que nos rodean ven nuestras habilidades más claramente que nosotros mismos. Pregunta a tus amigos y familiares qué creen que haces excepcionalmente bien o en qué destacas. Paso 3. Experimenta con diferentes actividades. Para descubrir habilidades ocultas a veces es necesario probar cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades o proyectos tanto en línea como fuera de línea y podrías sorprenderte al encontrar una habilidad escondida que ni siquiera sabía que tenías. Al hacer este ejercicio te darás cuenta de que tú también tienes habilidades increíbles. Seguramente no les prestabas atención o quizás pensabas que eso lo sabe hacer todo el mundo y no tiene nada especial. Pero créeme que no es así. Cada uno de nosotros somos un encaje de tantas habilidades, experiencias y conocimiento. Pero muchas veces lo infravaloramos, especialmente porque en el trabajo tradicional tienden a mirar solo los títulos. Sin embargo, ya te avanzo que en el trabajo remoto tienes un mundo lleno de posibilidades esperándote. Así que vamos a verlo. Una vez que hayas descubierto tus habilidades ocultas es hora de explorar cómo pueden abrirte puertas en el mundo en línea y cómo pueden convertirse en una verdadera ventaja competitiva. El mercado laboral actual está en constante evolución y la demanda de profesionales independientes con todo tipo de habilidades nunca ha sido tan alta. La belleza del trabajo en línea es que no tienes que conformarte con un empleo tradicional. Puedes convertir tus pasiones y talentos únicos en una carrera rentable y gratificante. Vamos a ver algunas de esas habilidades que quizás tú también tienes que son altamente valoradas en el mundo en línea. Empatía y habilidades de comunicación. La capacidad de conectar emocionalmente con los demás y comunicarse de manera efectiva es esencial para los roles como servicio al cliente, coaching o gestión de redes sociales. ¿Consideras que tienes esa capacidad? Pues encajarías perfectamente en un trabajo así y encima sería de muchísimo valor. Resolución de problemas de forma creativa. Si eres bueno para encontrar soluciones innovadoras a los desafíos, puedes ofrecer servicios de consultoría en resolución de problemas o incluso crear contenido sobre técnicas creativas para resolver problemas. Organización y gestión del tiempo. Estas habilidades son altamente buscadas para roles de asistencia virtual, gestión de proyectos y coordinación de eventos en línea. Adaptabilidad y aprendizaje rápido. En el mundo digital, en constante cambio, las personas que pueden adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y tendencias son valiosas para roles de marketing digital y desarrollo web y para todas las profesiones. Pasión por investigación. Si eres curioso, disfrutas investigando y recopilando información, puedes ofrecer servicios de reacción de contenido, de creación de informes o incluso trabajar como investigador de mercado en línea. Estos son solo algunos ejemplos, pero estoy segura de que tienes muchas más capacidades súper valiosas a las que sacar partido. Encuentra las tuyas y empieza a sacarles provecho. Investiga los trabajos que hay en línea, busca cuál encaja más con tus habilidades personales y empieza por ahí. Aunque no te olvides de seguir experimentando con otras actividades para descubrir si por ahí hay una pasión o una habilidad oculta. Recuerda que lo que parece una habilidad común para ti puede ser una habilidad única y valiosa para otra persona. Así que no subestimes tu potencial. Por último, quiero hacerte una pequeña reflexión. Porque es posible que estés pensando que si no tienes un título o una formación en algo, estas habilidades no serán percibidas o valoradas. Y quiero que te quede claro que no es así. Llevo más de 13 años viviendo del trabajo virtual y nunca me han pedido un título en concreto para hacer un trabajo en línea. Han valorado mis capacidades, mis habilidades y mi actitud. Y eso mismo es lo que yo hago cuando trabajo como reclutadora para otras empresas. Créeme que la educación y la experiencia tradicional puede ser valiosa, pero no hay nada más importante en el mundo virtual que esas habilidades únicas que ya tienes y que hoy has descubierto. Y para ponerte un par de ejemplos, Steve Jobs, el cofundador de Apple, es un ejemplo icónico de alguien que alcanzó un éxito masivo sin tener un título universitario. Abandonó la universidad después de solo seis meses y sin embargo logró revolucionar la industria tecnológica y crear una de las empresas más valiosas del mundo. Y te dejo otro ejemplo. Sofía Vergara o Shakira, por ejemplo, ambas colombianas, actrices, modelos, cantantes como ellas, no cuentan con una educación formal en actuación, pero en el caso de Sofía Vergara, por su carisma y su talento, la llevaron a convertirse en una de las actrices mejor pagadas de la televisión en Estados Unidos. Lo mismo, pues, como te decía con Shakira, cantante y compositora, que sin un título universitario y llevando adelante su talento musical y su pasión, se ha convertido en una estrella internacional. Y como ellos, muchísimas personas más. Créeme cuando te digo que es posible alcanzar el éxito y cambiar de vida al reconocer y aprovechar tus talentos. Así que, ¿qué estás esperando? Ahora es el momento de reconocer tus habilidades únicas y darles la oportunidad de brillar en el mundo en línea. Estoy segura de que tienes muchos talentos valiosos que pueden cambiar tu vida si te atreves a creer en ellos. Antes de despedirme, quiero invitarte a que realices el ejercicio que compartimos al inicio del video para descubrir tus habilidades ocultas. Hazlo con confianza y sin miedo a explorar lo que te apasiona realmente. Espero que este video te haya resultado útil y revelador. Y si te gustó este contenido, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.